Lo que ha ocurrido puntualmente es que hemos recibido en el día de hoy, más precisamente nuestro secretario de finanzas que me acompaña, hemos recibido, después la vamos a distribuir, una notificación por parte de tenedores de bonos argentinos, tenemos concretamente tenedores de bonos argentinos con ley europea, bonistas argentinos, entre ellos se encuentra, para que tengan una idea de la magnitud, se encuentra Soros, George Soros, entre esos bonistas, pero es un grupo bastante amplio de tenedores de deuda argentina, pero legislación europea, legislación europea. Lo que nos informan es que han intimado al Banco de Nueva York, al Boni, que es quien es fiduciario, o sea, quien tiene la responsabilidad de los pagos de la deuda externa argentina, tanto legislación norteamericana como legislación europea, lo han intimado al Boni a que renuncie. ¿Esto qué quiere decir? Concretamente que los tenedores de bonos de ley europea, más allá de los dictados del juez Griesa, y este es el segundo punto, porque lo han intimado o a que les pague o a que renuncie, y que en caso de no hacerlo en los próximos 5 días, que van a ir a solicitarle a un juez europeo que reemplace al Boni por otro fiduciario que pueda cumplir sus funciones, o sea, que les pague los bonos que tienen con ley europea. Esto concretamente contiene otro detalle, que es que están reclamando los bonistas con legislación europea que el nuevo agente fiduciario sea el Banco de la Nación Argentina. El 93% le dio bonos al 93% de nuestros acreedores, el 7 restante, entre ese 7 restante están los fondos buitre, cuando Argentina lo hizo, lo hizo bajo diferentes leyes. La ley argentina, el 50% de los bonos. Esos bonos se siguen pagando. Los buitres trataron de bloquear el pago de esos bonos, pero fracasaron. Del restante 50%, más de la mitad es ley europea, ley inglesa. Y solamente un 23% es ley de Estados Unidos. Aquí tenemos un gráfico de torta que muestra esta situación, como ustedes pueden ver, de los bonos cuyo cobro están trabando los fondos buitres, el juez Griesa y la justicia norteamericana. Esos bonos representaban antes el 50% restante que no era ley argentina. Ahora quedaría simplemente un 23% de prosperar, porque probablemente esta medida traiga apelaciones. Pero la importancia que tiene es que de toda nuestra emisión de deuda de reestructuración, los fondos buitres atacaron a los bonistas para que no la puedan cobrar, con los bonistas de bonos ley argentina, fracasaron. Y ahora este sería el comienzo del fracaso de los fondos buitres, también para trabar el pago a los bonistas de ley inglesa. Es una excelente noticia.